En esta clase vamos a conectar el editor de la consola para la computadora a la consola en tiempo real, así que para eso vamos a buscar el editor de la DM3, acá lo tengo, ya les mostré en otra oportunidad la sección de descargas para que puedan buscarlo acá, está DM3 editor, me pide que elija el tipo de mixer, que en este caso es el estándar, vamos a darle a Start, mientras ando en la consola vamos a venir a Setup, vamos a venir a Network y acá yo ya tengo configurada la IP fija porque ya la había estado trabajando, entonces le voy a cambiar este número, bien, estamos en IP estática, una IP fija que tiene estos datos. Acá tengo la sección para conectarme, acá estoy offline, y me pide cómo me quiero conectar, que envíe la información de la consola a la computadora o viceversa, que yo tenga una escena ya armada en la computadora y la quiera mandar a la consola. Voy a elegir esta, porque en la computadora no tengo nada, tengo que configurar la IP address, en este caso la consola tiene 192, 168, 7 y 2. Entonces lo que yo tengo que poner acá es la información que me aparece en el IP address de la consola como tal. Bien, entonces voy a poner 7 y 2 y le voy a dar a conectar. No se va a conectar, ¿por qué? Porque todavía falta configurar la IP de mi computadora. Acá yo estoy poniendo, ah sí, conéctate a una consola que tiene esta dirección de IP, que es esta de acá arriba. Perfecto, pero la computadora está en otra dirección IP, o puede que esté en DHCP inclusive, entonces nunca la va a encontrar. Para eso necesitamos venir a las configuraciones, red de internet, configuración de Wi-Fi. Muchas veces está bueno que desactiven el Wi-Fi, porque a veces genera conflicto. Y acá voy a venir a red. Este es el puerto LAN que está conectado. Y acá vemos que la dirección IP de mi puerto LAN es otro. Es 192, 168, 112, es la dirección IP de mi computadora. Por más que yo al software le diga, sí, conéctate a esta, no le va a dar bola, porque mi computadora tiene otra. Entonces, vamos a detalles. Y acá vamos a cambiarla. Le vamos a poner 7, 712. Este número final tiene que ser distinto al de la consola. La consola tiene 7, 2. Entonces estamos bien. De hecho, no se pueden repetir bajo ninguna circunstancia. Le damos OK, me pide la contraseña. Y listo, ahora sí, ya tengo mi red en la misma dirección que está la consola. Acá me dice que la conexión falló. Está todo bien, porque yo cambié la IP. Entonces, bueno, se volvió medio loco. Ahora sí, que yo tengo mi computadora en la IP de 192, en el rango de 192, 168, 7. punto, lo que sea. En gateway puse punto 1, porque cualquier cosa que pase, bueno, si estuviera un router, cualquier cosa que pase, lo dirigimos ahí. Pero la que importa también, bueno, la que más importa es la IP address de la consola, que esté puesta en esta sección acá, y que mi computadora, en la sección que acabamos de ver, esté en el mismo rango que estamos con la consola. Entonces ahí ya se conectó y ahora todo lo que mueva desde el software, fíjense que si muevo esto, lo mueve en la consola y tenemos full control desde la computadora hacia la consola. Entonces voy a ir a el input 4 y acá me voy a venir a input, input 4 y fíjense que si yo ecualizo, se ecualiza en tiempo real en la consola. Gracias. 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 Gracias.